¿Qué auto? Cumple con su trabajo ¿Qué trabajo? ¿Repartir pizza? Es la máquina, no el conductor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Hey! ¿Le estás hablando a mi chica? Yo solo admiraba mi auto El Buick de mi abuela te haría comer polvo, no te arriesgues Pero a mí no me lo compró mi papá Esta bestia tiene 500 caballos y un sistema de escape importado Y hace de 0 a 100 en 4.3 segundos ¡Guau! ¿Leíste el manual? ¡Qué bueno! ¡Guau! 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 Aquí voy. ¿Por qué no dejan que sus autos arreglen esto? Yo solo corro por facturas. Este auto cuesta 80 grandes. ¿Qué haría con una porquería barata como la tuya? ¿Qué hay de mí? El ganador me gane. A mí. Barrio de Shangri-La. Barrio de Shangri-La. Barrio de Shangri-La. Barrio de Shangri-La. ¡Gana el que llegue al otro lado! ¡Listo, chico! Cierre y es todo, Cleo. ¡Gana el que llegue al otro lado! 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 Un buen... ¿Qué hizo? Creceré con alguien más alto. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Le llamaste! ¡Que te calles! ¡Se entiende! ¡Eres un imbécil! ¡Me quiero bajar! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡No cú no! ¡Eres un imbécil! ¡Gracias! ¡Gracias!